Pues bueno, hoy es lunes y día de apuestas. ¿Qué le apuesto? Que en esta semana, para el viernes, todavía no se va a resolver el problema del aguacate y que van a seguir teniendo problemas tanto los productores como toda la cadena de importación del aguacate a los Estados Unidos. Se lo apuesto hoy, que es lunes, ¿qué? Lunes 24. Lunes 24 se lo apuesto, ya verá.